Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos, seguimos, 809-226-3353 para nuestra gente a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el Cibao. Vamos arriba. No han sometido a los diputados todavía. A los cinco diputados PRMistas. No lo ha sometido el Ministerio Público Independiente después de dos años, y en algunos casos un año y diez meses. Estamos hablando. No han sido sometidos ninguno. Estamos hablando de Goris. Goris está ahí, déjelo ahí en pantalla, señor director, que lo vamos a dar. Ah, miren los muchachitos del PRM, que todavía no lo han sometido, pero tenemos una justicia independiente. Tenemos el caso Pilarte. Sí. Tenemos. ¿Está sometido a Pilarte o no? No, no. O sea, ellos le han dado más vueltas que un trompo. El que está es Mickey. Mickey, aparte, como ella es legisladora, no ha sido tu cara. Ah, ella necesita el mismo juez especial que le consiguieron. Aquí, mirenlo ahí. Que ya se lo asignaron a Goris. Ahí está Goris. Está Nelson Marmolejos. Ah, ese de Santiago. Sí. Sin condición, que apira otra vez a diputado pues Santiago. Sí, Marmolejos Gil, del caso Falcón. Sergio Moya Goris. Tenemos a Guerrero Cabrera y Félix Félix. Y entonces, no han sido sometidos. Estamos esperando que el Ministerio Público Independiente de Doña Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny Berenice actúen. Metan presión para que este juez especial someta a esta gente y se determine. Porque si son inocentes. Qué coincidencia de la vida. Hay que limpiar su nombre. Y si se presenta Marmolejos en medio de un proceso y quiere ser diputado. No, no, que se presenta. Y gana la candidatura. Marmolejos se va a presentar. Va a ganar la candidatura. No, no es que la va a ganar, él se va a presentar. Ahora, si en medio del proceso alguien llama, el juez llama, audiencia del caso Falcón o en primera instancia, ñángala, fuángala, lo condena. Ay, 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 ay. ¿Qué va a pasar con el PRM? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué va a pasar con el PRM? Pónganle remedio ahora a esta vaina. Van dos años, eso fue en el primer año casi. Que nombraron a todos. Mire, se está metido en Falcón, este está metido en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Cogieron cuarto. Yo creo que le dijeron. Fueron patrocinados por el narcotráfico. Yo creo que Igor y desafió ahí todo, pero. Y la Pilarte, la de Miki, la esposa de Miki López, el hombre que le prestaba el helicóptero a Luis Sabinader en campaña. Qué desgracia. Para dar sus paseos a nivel nacional. Aquí hay otros peores que se los prestaban a otro presidente. No, no, hable, hable y diga. Para que este pueblo sepa. Aquí hay otros peores que le prestaban helicóptero a otro presidente y no salieron en el video. Hola. Sí, señor. Bien. Mire, David y José, por eso es que en muchas ocasiones, como lo que está pasando con la policía de la otra banda, es que la gente agarre y ejecuta a los ladrones, o sea, por la falta de las autoridades, es que pasan estos sucesos. Y por la burla. Por la burla, sí. Oye, en otras ocasiones, José, tú sabes de la escuela de Limonada Bajo, la María Celeste Díaz. Sí, sí. Mira, en esta escuela, visto por mis ojos, que fui a llevar una nevera hoy, yo vi que allá los haitianos los inscribían sin documento. O sea, la muchacha coge una hoja de máquina y escribe todos los datos que le pasan con lapicero. Bueno, esa es la autorización que tienen de inscribir a haitianos sin papeles. Sin papeles. Solo pongo una nota de otra escuela. Que ha sido sin papeles y he registrado a lo que la haitiana le diga. Y en el mismo grado, José, que estaba ese niño desde el nacional haitiano, había una dominicana allá que le dijeron que no había cupo, que tenía que ir a la señora. Entonces, para la haitiana hay cupo aquí. Este es el único país que para el otro es el primero que es que lo hay aquí, que es lo primero. Es toda vergüenza. Y parece que es cultura y norma dentro del Ministerio de Educación. Es una línea bajada. Somos un grupo de maloagradecidos con el esfuerzo que hizo Juan Pablo Duarte y los padres de la patria. ¡Hola! Buenas tardes, Bocachica. Buenas tardes. Saludos para ustedes. Buenas. Buenas. Ese caballero que acaba de llamar, que habla de educación, dio en la diana, dio en el clavo, porque yo tengo muchos amigos, profesores, muchos. Incluso en mi casa estaba Hidalgo, el de los profesores, hace menos de 15 días visitándonos. Y quiero que ustedes sepan algo, que justamente, me lo han dicho varios, que eso mismo está sucediendo. A los dominicanos se la ponen difícil, le piden de todo y no al cupo, habiendo cupo muchas veces. Y a los haitianos, ellos tienen autorización de inscribirlo, aunque no tengan nada. Maestro. Solo compararse ahí delante. Maestro, usted me está diciendo que si nosotros hacemos lo que hace Nuria, y nos le tiramos a un plantel educativo y le pedimos el registro de todos los niños haitianos que están inscritos allí, más del 50% no tienen papeles. Nuria, que comience a hacer un levantamiento, que a ella le encanta avanzarse así. No más del 50%, le puedo asegurar que más del 80%, cuidado, 190. Visto por mí, que he visto también, muchos, muchos, yo he ido a la aula, le dije una vez a ustedes, fui a hacer una reparación a una escuela, a una puerta de una escuela, y donde estaba inicial, con honestidad, después decía usted que si habían 30 muchachitos, que tienen 40 y pico, que es un abuso para los profesores, habían por lo menos 38 haitianos y dos o tres dominicanos. Pero el ministro de Educación es un fuerte, sacó muchísima gente que cobraban botellas. Eso es un disparatoso, junto con los senadores. O sea, oye este chico también, que le iba a decir a ustedes. El presidente, aquí hay dos que están actuando muy mal, uno mal y uno muy mal. El presidente ha actuado muy mal, le ha quedado muy mal a la parte. El presidente no ha nombrado, no ha tenido suerte con ningún funcionario, y no es que no ha tenido suerte, que ha sido irresponsable, porque él sabe que sus funcionarios que ha nombrado ahí, ninguno han servido, como Hito Bisonó, como Milagro Germán, como la otra Milagro, ninguno, como Peñaguaba, como el que tenía ascensión, ninguno han servido. Él no sabe que ninguno siga que sea responsable, y diga que no ha tenido suerte con esto. Pero peor es el pueblo, que aún viendo la irresponsabilidad del presidente, no ha dicho, eme aquí, vamos a decir presente, porque el presidente es lo que es nuestro presidente, no es, no es un dictador, para que yo esté sometido a lo que él quiera, para que el pueblo esté sometido a lo que hay un grupito quiera, eso es mentira. Nosotros como dominicanos, tenemos derecho a exigirle al presidente con respeto, porque la amistad de la presidentía se respeta, que ustedes siempre lo dicen ahí, se debe respetar, pero sí exigirle a cada uno. Y no hay presidente, respetar al presidente para nosotros malditos que están en el Congreso, que no sirven, que no sirven para nada, que son unos inútiles, unos atrapacheles que están en el Congreso, atrapamillones, que están atrapabarrilitos como la muda, la zafur y compañía, a eso entonces exigirle, porque a eso sea que exigirle como ellos quieran, porque este país no es de ellos, porque Quiqueya la Bella es de los dominicanos, no es de los haitianos, ni chinos, ni venezolanos, coño, es de los dominicanos, son tan irresponsables que aquí no se sabe lo que pasó con los dominicanos, que pasó con los chinos, que aquí no se sabe nada, que aquí los chinos vienen, traen su dinero, contratan mano a una haitiana en la Duarte, no tienen dominicanos, haitianos, casi todos, y esos haitianos mandan su dinero para Haití, y los chinos llevan su dinero para allá, y nosotros para cuándo, no es responsabilidad. Pueblo dominicano, sigue ahí, sigue ahí, pueblo, feliz tarde. Gracias, así mismo, llame y desahógese. Y te vas a iterar el hito de un diputado del PRM, que el presidente no lo quiere ver ni en pintura, y que cuando fue funcionario, espérate, andaba en un helicóptero que supuestamente pagaba el Ministerio de Salud Pública, y ahora ese verdugo quiere apirar a diputado en Santiago. Está apirando de nuevo Robinson Díaz. ¿Quién es? Robinson Díaz está apirando de nuevo. ¡Hola! José, ¿cómo se siente, muchachos? Pero oye, es que, por el PRM, yo no había visto un gobierno tan malo, como este funcionario malo, José. Mira, la directora del casino es de participación ciudadana, esa era de las honorables que estaba recuperándolo bien. Ahora es directora del casino. Oye, la verdad que este es un gobierno de bandidos. Ese era el grupo de abogados. Wilson, pero me imagino que en esa función está trabajando como un trinquete. Que lo haga bien. Ay, muchachos, ven aquí a la capital para llevarte por la privada y toda esa zona. Y en todas las esquinas, una máquina tragamonera. Predicaron la laboral el calzocillo. ¡Hola! Hola a los políticos que le acabó el acercuento. ¿Por qué el sector privado nunca tiene problemas con sus administradores? Nunca. Te ponen a ti y tú no eres capaz de doblar. Ponen a José y no eres capaz de doblar. Ponen a un niño, a un haitiano, y no eres capaz de doblar. Entonces, todo el que esté en el gobierno hace lo que le da la gana. Pero durante un año, se hace multimillonario pagándole millones. Yo quiero ver el sector privado que te diga así en un puesto. Ven para que me administre esto. Usted va a hacer todo esto y usted va a ganar el taco. Lo del sector privado, cuando van al sector público, se convierten en aves de rapiña. No, 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 no. Sí, aves de rapiña son. Así, el sector privado te contrata a ver si tú vas a hacer lo que tú quieres, como lo haces en el sector público. No, pero te digo, cuando esos funcionarios vienen del sector privado, son rapaces. Sí, pero que sí. Delincuentes. Si el Estado Dominicano te contrata y tú no das, y no hay una buena supervisión de parte del buen gerente que debe estar al frente, lamentablemente usted va a hacer lo que se le pegue la gana. Pero si no sabe administrar quién dirige. Qué problema. Que ha quebrado todo, Luis Abinadero. ¡Hola! Buenas tardes, mis estimadísimos amigos. Saludos, hermano. ¿Cuántas horas son? ¿Qué escasísimas luces posee este gobierno? No vamos a citar los funcionarios inútiles. Ineptos y mañosos. Ineptos y mañosos. Vamos a citar las luces. El presidente Abinadero, que a pesar de que lo ponen a decir disparates, nadie puede decir que está metido en corrupción por su familia. El Ministerio Público, doña Miriam Germán, trajo que mujer es de templo y capacidad y de honestidad. Sobre todo para perseguir a los ladrones del gobierno pasado. Toda la resiedumbre moral de Miriam Germán para perseguir a la oposición. Han dado cátedra de hacer lo correcto. Se le ha olvidado. Doña Miriam Germán. Se le ha olvidado a alguno PRMista, pero ella es buena. Correctísima. Ella es buena. Ha actuado apegado a la ley. Doctor. Ahora que salieron las publicaciones. Póngale la foto de Gori al grupo ahí. Y de la encadenza de este gobierno. Vamos a ver cómo va el Ministerio Público. Y por último, Carlos Pimentel en compras y contrataciones. Eso no sirve. Ustedes saben que mucha gente del partido, del gobierno, quisiera que lo sacaran para ellos ser sus diabluras. ¿Alguna interrogante? No, doctor. Déjalo ahí. Gracias, doctor. Déjalo ahí. Le pedimos la Monumental. Vamos a pedirla. Sí, le pedimos Monumental 100.3 a nuestros hermanos en la radio. En breve, Osvaldo Matías con las deportivas. Usted mantenga la sintonía con Luna TV Canal 53. Que la gente está al rojo vivo. ¡Habla, pueblo! ¡Carajo! ¡Hola! Buena. Buena. Una denuncia. Baje el volumen y hazla. Una denuncia. Del Instituto Inártir. Cancelaron 500 personas. ¿De cuál instituto? Del INAIP. Inalpi. Del INAIP. 500 personas. Cancelados. 500 personas canceladas. 500 peleleitas menos. Con un negocio de una compañía de Westman. Que ellos tienen su vigilante. Para que sepan que es así. En plenas elecciones. Buenas tardes. Pasa buena. Gracias, gracias, gracias. De qué partido eran esas gentes. Verdad que sí. Adiós, peledeita. Tiene gente ahí. Veo, monete. ¿Tiene uno ahí? No, no, dele ahí. Venga, habla. Esto es un chisme. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Llamemos, llamemos! ¡Llamemos! ¡Lo quiero! Pero, óyeme, esa boca de molleja que está ahí, ¿cómo se llama? Que está acompañada con Robertico Salcero. Miren la boca con una molleja. Otra cosa que yo quiero descubrir, diga. Que yo quiero descubrir, diga. ¿Qué le pasó a Can Gaviel? Porque Can Gaviel tenía a ese país en polma. ¿Por qué lo sacaron? ¿A Can Gaviel? ¿Por qué lo sacaron? Algo había que no le gustó a alguna gente por ahí, mi amor. Eran otras épocas. Y ya Can Gaviel está con fuerza del pueblo. ¡Hola! El reciclaje. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Un abrazo desde el bronco. Gracias. Gracias, el bronco. Era para... Total... Era para decirle del asunto del medio ambiente que una vez dijo que le... Tenían un millón y pico un comunicador que le... Había hasta el televisor, sigue hablando. El televisor allá. Suelta el televisor. ¿Qué le gusta oír eso? Entonces, eso se quedó en veremos. Porque allá es un espacio especial. No, mi amor. Le quitaron la cojioca que tenía. Hay que ver si se la quitaron. Hay que ver. No hay presidente en Santo Domingo. No hay. No hay presidente en Santo Domingo. ¿Cómo que no? Santo Domingo no es presidente, David. Hay uno que se llama Luis Abinader, mi amor. Ahí la tallota. No está ahí gobernando. Respeta la investidura. Luis Abinader. Luis Abinader es un títere. ¿De quién? El autorito de Reuner es un títere de todos, paliza todito. Ninguno, Henry. Ninguno. Gracias, mi reina. Gracias. Habla. Qué baila. Cuántas bailas. Habla. Saludos, buenas. Ese estaba al aire ya. Ah, ese se fue. Se fue ahí. Hola. Hola. Buenas. Buenas. Hay un rebú en Moca, hermano mío, porque los precandidatos del PRM, los dirigentes del PRM, no quieren a Guarucuya. No lo quieren. No lo quieren ni en pintura. Pintaron de heces pecales. Y eso es que podemos. De Sica. Eso es. El Palacio Municipal de Moca. Eso hay que buscar. Hay que buscar mucha mierda. Hay que buscar mucha mierda. Pintaron de mierda el Palacio Municipal de Moca. Y fueron los PRM. Los PRM. Ahí hay unos audios de los PRM. Echando rayos. Mandándole piropos a Guarucuya y Moca. Desde Transfuga. Y lo escribieron con ese fecal y así mismo. Transfuga. Esa es mucha letra. Esa es mucha mierda. Lo que dice la gerente de Norte de San Francisco de Macoriza. Un comunicador que le llamó la atención por los apagones. Ah, pues están metiendo apagones. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a decir ya. Quiere que le... Debieron ponerte más. Es más. Mándame el recibo para ponerte más. Y no te voy a responder como que te mereces. Porque tú no tienes las cualidades para que yo te responda. Por lacras como tú es que el partido tuyo está haciendo. Por mí tú puedes poner esa nota donde te dé la gana. Porque ni tú ni nadie va a desmilitar el trabajo que yo tengo. No en esta provincia, sino en esta región. Me despido. Debieron ponerte más. Es más. Mándame el recibo para ponerte más. Esa es. Ah, pues que de Norte no cobran por lo que tiene el contador. Es por lo que ella diga. Es por lo que a mí me da la gana. Doña Lisette Hidalgo Vargas llama lacra a Jonathan Suárez. ¿Pero quién es esa señora? Esa es en San Francisco de Macoriza. Lisette Hidalgo Vargas es la gerente de de Norte en San Francisco de Macoriza. Mándame la factura. Esa comecica. Mándame la factura para ponerte un chismar ahora. Esa comecica. ¿Estás te quiero? Porque la verdad ya pagó. ¿Dónde está muriendo? Mira, José y David. Ya para rectificar que el Boca de Molleja, el Boca de Molleja es el boli. El boli. El boli. El que trabaja con Robertico. Y para desearle un feliz 4 de julio a todos los que estamos aquí en Estados Unidos. ¡Sí! ¡Felicidades a todos los que son ciudadanos americanos! ¡Los residentes! ¡Los pegados! ¡Los pegados también! Y a los que son ilegales, eso tampoco se da. ¡Celebren! Allá y aquí, porque aquí hay gente que está celebrando. Hay que celebrar con todo el mundo allá. Hoy estamos de fiesta, nosotros los americanos. ¡Hola! José David, José David, José David, en sintonía de aquí, del Central Park. Del Central Park. José David, estamos 4 de julio celebrando el 4 de julio. Te va tirando tu carnita y tu cervecita allá en el Central Park. Claro. No tomo, pero me como mi carnita. Espero, pero bien para adelante y esperanzado que el país siga aumentando en el PIB que está subiendo y sube tú. Ah, no, el PIB sube muchísimo. Sobre todo con esos 30 mil millones de préstamos que cogió tu gobierno. ¡Hola! Saludos, te fuiste. ¡Tiene miedo! ¡Venga otro, carajo! ¡Tiene miedo! Saludos. Buenas, buenas. ¡Hablas! David, tú pareces que Luis Avina y no te cae bien, que le dice la Toyota. No, 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 no. Eso se lo puso, ¿tú sabes quién? Hipólito Mejina. Pero eso es Hipólito, que es un chabacán. Eso es Hipólito, que le dice la Toyota. Yo no puse ese nombre. A Luis, hay que respetarle su metidora. Los pueblos de achistas todavía nombran a Luis Abinader como la Toyota. Dígale que se llama Luis Abinader Corona. Luis Rodolfo Abinader Corona. No va a gobernar un prieto. Leónel no va a ir al poder. No hable de Leónel. Que no queremos mafiosos. Que Dios cuide por los dominicanos de Leónel el poder o el PLD. ¿Cómo era que le decía a Leónel en campaña, hermano, que yo no me acuerdo bien? No, pero tú sabes que el perro es huevero. Al que le queme la boca, hueve a comer huevos. Los ladrones mueven a robar y a hacer lo que le da la zapata. Pero lo dice por el grupo del PPH que gobierna junto a Luis. Que no era perro, era gato. Oh, era nada, no. Yo le ponía como cien gatos ahí. Don Gato y su pandilla. Qué desgracia. Los gatos, la pandilla. Don Gato y su pandilla. Maestro, deja eso ahí. ¿Qué son fupitas tan más bravos que el diablo? ¡Hola! Sí, David, José. Saludos. ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos. Oye, yo soy un exmilitar retirado. Pero Guido tenía razón con respecto a la base. Si le hicieron eso al síndico de Moca y si fuese senador para el PRD, es porque la base no está contenta con lo que está haciendo el señor presidente. Estamos esperando a ver lo que va a decidir Juan Bosch en Tamborino. Estamos esperando a ver qué se va a decidir también con Santiago, la imposición de... Sí, supuestamente se dice que hay 10 alcaldes que van a desfilar para la fuerza del pueblo. Pero si es como los perremistas dicen que están haciendo las cosas así, imponiendo gente, no es un partido democrático. Entonces, Luis y los demás tienen que revisarse, que le den oportunidad a todos que compitan. ¿Será que Rosa Santos también se va en el grupo? Bien, Blatierra Cobarde, los opinadores están al aire. Eso está reservado. A los perremejitas de Moca y de Tamboril. Especto en pintar con ese fecal. Si le falta valor a Juan Bosch allí en Tamboril, que coja para acá. Coño, te está mandando a que Juan Bosch se vaya también. Se va para la fuerza del pueblo, Juan Bosch. No relajes. Se va para la fuerza del pueblo. Si se le fue a Juan Bosch... Con su ejército en Tamboril completo. No, porque Juan Bosch es el líder de Tamboril. Le ganó a Angiolino y eso... Lo que pasa fue que Angiolino se movilizó mejor que... ¿Verdad que sí? Sí, pero Juan Bosch es un duro en Tamboril. Se le va el alma del PRM si se va a Juan Bosch. Que no apire más a nadie, que ganó Juan Bosch otra vez. Digo, gana en Tamboril, Juan Bosch. Ahora pasa, regresamos ahora. Dale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!